En medio de una infernal balacera, la policía logró finalmente instalar la nueva administración judicial de la empresa agroindustrial Pucalá. Los cientos de trabajadores que se encontraban atrincherados al interior del ingenio azucarero opusieron tenaz resistencia y repelieron a balazos el ataque de la policía quienes lanzó bombas lacrimógenas para disfrazarlo. Para esta diligencia judicial que contó con el aval del juez de paz letrado de Pucalá, Felicito Guerrero Sandoval se desplegaron más de 500 efectivos policiales de la Dinoes y UC quienes al promediar las 5 y 10 de la tarde lograron tomar el control de la azucarera. Este feroz enfrentamiento felizmente no reportó ninguna persona herida según informó la Policía Nacional. Los trabajadores optaron por escapar en medio de las cañas. Tras tomar las riendas de la azucarera, los nuevos administradores judiciales Roberto Campos Valle, Pablo Gutiérrez y Ricardo Pereira junto al jefe de la segunda de Interpol, Coronel Jorge Linares inspeccionaron los diferentes ambientes de la empresa. La policía informó que seis personas fueron detenidas entre ellas, segundo Gasco Ballena, a quien se le encontró un revólver segundo Mendoza Vega, se le halló una escopeta hechiza a José Miguel Chero Arroyo, Gustavo Alindor Aguilar Bravo así como dos mujeres, Giovanna Vásquez y Amelia Ramírez Salazar a esta última se le encontró una perdigonera con ocho cartuchos Los detenidos en las próximas horas serán trasladados a la sede de seguridad del Estado para las investigaciones del caso Mientras tanto, la calma ha retornado a la empresa azucarera